Oh Señor de los milagros, he venido para adorarte, caminante y peregrino, me has traído sólo ante ti. Oh Señor de los milagros, tu rostro herido, veo tus llagas, cuánto has sufrido por mis pecados y así me has dado la salvación. Oh Señor de los milagros, a tus pies yo me inclino, quiero entregarte mi vida entera, todo, todo mi ser. Oh Señor de los milagros, a tus pies.